El año pasado también lo hice con el equipo de mi hospital, donde yo trabajo en el servicio de exterminio de salud. Y el año pasado yo no tuve el VIPE, pero no solamente lo hago por protección para mí, sino también para los pacientes, por los que yo estoy tratando. En el mundo de la radiología, posicionamos pacientes, nos relacionamos de forma muy proximal, entramos en su entorno más cercano, para hablar y para posicionarnos. Entonces, me gustaría que nos dijeras cuáles son las utilidades y cuáles son las metodologías preventivas, si no te vacunas, incluso vacunándote también. Bien, vamos a ver. La gripe se contagia con muchísima facilidad. El principal medio, o uno de los más importantes, es a través de las manos. Por eso la higiene de manos es básica, hay que cuidarla siempre. Pero además de esto, que no se debe olvidar, también hay una distancia de seguridad, un metro. Cuando nosotros rebasamos esa distancia, nos alejamos, pues estamos seguros. Si tenemos que franquearla, si la atravesamos, entonces, o bien nos protegemos nosotros con una mascarilla quirúrgica, o también, si somos nosotros los que estamos infectados, protegemos al paciente y le ponemos al paciente, o bien a él, o bien el profesional, ¿de acuerdo? O los dos, si es necesario. Higiene de manos, protección de la salida de las gotitas de saliva a través de nuestra boca y de la nariz, con una mascarilla quirúrgica, en definitiva, estamos protegiendo lo que tenemos delante, un medio estéril o un paciente inmunodeprimido, o bien un paciente sano, si yo soy el enfermo. Si el paciente nuestro es el enfermo, la mascarilla quirúrgica, siempre que sea posible y no tenga una insuficiencia respiratoria o dificultades respiratorias, se la colocamos al paciente. Distancia de un metro o más, siempre que sea posible y vacunarnos de gripe, no hay que tener miedo a vacunarnos de gripe, salvo las contraindicaciones, fiebre alta, infección aguda, alguna alergia concreta, que siempre habrá que consultarlo. Yo me vacuno todos los años, creo que es fundamental, tenemos que perder el miedo a vacunarnos, hay que ser responsable como profesional y con nuestros pacientes, y no olvidemos también nuestros familiares, porque también podemos traer la gripe al hospital o llevárnosla a casa. Exacto, yo tengo un dolor en el brazo de cuando me ha pinchado la compañera, no te paso ni idea, no me he enterado, o sea que de verdad, que miedo a ir. Claro, claro, ¿qué podemos tener? Pues mira, yo hace más de dos semanas que me vacuné, me vacuno todos los años como he dicho antes. ¿Qué es lo que me puedo notar? Habitualmente, año tras año, lo que vengo observando es que cuando me paso la mano, porque me voy a poner el jersey o me voy a desnudar, me reduele un poquito. Eso dura dos, tres días. Y se ha acabado. Ya está, de verdad. Muchas gracias. Esto es salud laboral. Total. ¿Eh? Adiós. Gracias a todos.